Hola, buenas amigos de los canarios, hola, buenas amigos de los timbrados, hoy os voy a enseñar un remedio natural para cuando tengamos los canarios resfriados con problemas de pulmón, para un desinfectante muy natural, para el pulmón, ok, es muy fácil y es natural, es ecológico, como me habéis pedido os enseñaré algunos trucos ecológicos. Por ejemplo, tenemos un problema del pájaro con el pulmón, cogemos el bebedero, siempre tiene que estar limpio, el bebedero, cogemos un ajo, le quitamos la piel y lo hacemos dos o tres trocitos. ¿Para qué vale esto? Esto es un desinfectante natural, le quita los bronquidos, lo desinfectante natural es muy, muy, muy bueno. Bueno, lo recomiendo cuando el pájaro tenga problemas de con el pulmón, esté un poco resfriado, todo esto le cura y le abre los bronquios y le hace que le quite resfriado. O le da ajo, pero el pájaro no tiene sistemas sensitivos en la lengua, no sabe si el agua está más buena o más mala. En todo caso se cura el pájaro del pulmón, ok, hasta otro amigo de los canarios, hasta otro amigo de los timbrados.